Buenas tardes a todos los jóvenes de Sexto Prito Contador. Hoy tenemos una clase más, el curso de práctica supervisada. Sean todos bienvenidos. Espero que en esta tarde podamos sacarle bastante provecho a la clase y que podamos aprender un poquito o recordar, porque son temas que ya ustedes han visto en grados anteriores, pues en este año los vamos a recordar. Y vamos a empezar hablando del libro diario. Vamos a preguntarle a Enrique López. Enrique López, ¿qué es el libro diario? Realmente no recuerdo o no sé, no doy cómo podría explicárselo, profe, pero sí lo he llegado a trabajar. A ver, más o menos ahí cómo usted puede describirme ese libro. Cuéntenme cómo se trabaja. Pues difícilmente me recuerdo, pero no tengo las palabras para explicarlo. Ok, pues obviamente esto lo han trabajado ustedes en grados anteriores. Habrá alguien más que quiera apoyar a Enrique. Vamos a preguntarle a Luis. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, Luis. Si no estoy mal, son de doble partidas que se utiliza la T gráfica, que se registra lo que son las entradas y salidas, es decir, de cargar y abonar. Este, pues por ahí más o menos va la definición. Vamos a preguntarle a Bayron, que estaba solicitando la palabra, Bayron. Sí, profe, un libro diario es cuando las empresas deben registrar cronológicamente todos los movimientos que pasa en cierto tiempo. Por ejemplo, si ya es un libro diario en un mes, entonces cada movimiento que se hace, por ejemplo, el día uno, dos y tres y cuatro y cinco, se hicieron movimientos, entonces cada día se tiene que registrar. Ok, Bayron, muchas gracias. ¿Alguien más? Vamos a escuchar a Jennifer. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Pues yo pienso, bueno, el libro diario es en donde se registran día a día los hechos económicos, es decir, digamos, lo que entra, lo que sale, lo que se compra, lo que se vende y así, digamos, de una empresa, para tener un mejor orden de lo que pasa en una empresa. Gracias. Bien, el libro diario es un libro obligatorio, se debe de llevar el registro, su nombre lo indica a diario, o sea, todos los días, al finalizar las operaciones, pues se deben de ir y registrar en ese libro. Ahora hay libros electrónicos y hay libros computarizados. Antes se llevaba manualmente, algunos considero, muy pocos todavía lo llevan a mano. Pero en el libro diario es donde vamos a sentar todos los registros y movimientos que la entidad realiza a lo largo, pues, de la jornada laboral. Y hay ciertas características con las cuales se tienen que cumplir, quiero compartirlo de la guía para que vayamos a ir comprendiendo más el tema para esta tarde. Lo que yo les pedí acá es solo resumen y recálculo, es lo que van a hacer, no vamos a realizar aún el primer libro diario porque necesitamos estar bien con las cantidades del inventario. Entonces, por eso, ahora solo les dejé un resumen, o sea, un resumen escrito del contenido de esta guía y un recálculo. Lo que es un recálculo es volver a calcular las partidas que se le están presentando en este ejemplo. Van ustedes a agarrar su calculadora y van a determinar de dónde salieron los datos, cómo se obtienen y por qué se registran de esa manera. Entonces, hay un señor muy conocido que fue el que inició con este tema de la contabilidad, si no estoy mal, es de origen italiano, y es Luca Pacioli, ¿sí? Yo creo que todos han escuchado esa historia, desde cuarto se la han de haber contado a ustedes, quién fue este señor que empezó a llevar sus cuentas a través de unos registros de partida doble. Y quiere decir que había una cuenta que recibía y otra cuenta que entregaba. Había un cargo y había un abono. Entonces, este señor, pues, fue perfeccionando esta técnica, ¿no? De cómo asentar las partidas en este libro. Él fue el que inició con la teoría del cargo y el abono. O sea, debe de haber una cuenta deudora y una cuenta credora, una cuenta que carga, una cuenta que abona, ¿sí? Y, pues, en este libro se van a registrar todas las operaciones que la entidad, que la entidad realice. Esos sí, jóvenes, cada una de las operaciones tiene un nombre, ¿no? O sea, cada una de las cuentas tiene un nombre. Por ejemplo, si estamos vendiendo, se llama ventas, ¿verdad? Si estamos comprometiéndonos a pagar algo por haber comprado la mercadería, pues, son proveedores. Y así sucesivamente. Todas, todas las transacciones comerciales reciben un nombre o el nombre de la cuenta. Hay algunas características específicas para elaborar las partidas en el libro diario. Una de ellas es que se tienen que enumerar cada una de las partidas. Cuando usted inicie a realizar su libro diario, tiene que poner el número de la partida que le corresponde. Por ejemplo, partida 1, partida 2, partida 20, etcétera. Cada una de las transacciones, pues, debe llevar un número establecido para poder registrarse en el libro diario. Muy importante colocar la fecha, ¿sí? Cuando usted va a realizar su registro en el libro diario, coloque la fecha. Y antes de realizar la partida, revise que la fecha anterior, pues, para poder colocar la fecha actual, debe revisar la fecha anterior. Para no cometer errores en cuanto a lo correlativo de las fechas. Porque, póngale, que la partida anterior tenía el día 15 y yo estoy registrando ahora el día 13. O sea, ya no puedo realizar esa anotación porque hay una partida anteriormente con fecha superior. Entonces, no puedo regresar. Es como decir, bueno, eso pasó hace dos días y hasta ahora lo estoy anotando. Por ejemplo, deben de tener mucho cuidado con las fechas, ¿sí? Obviamente, cuando ustedes realicen este registro, deben de contar con algún documento que ampare lo que ustedes están registrando o lo que ustedes están realizando, ¿sí? Al finalizar, ya cuando ustedes colocan las sumas iguales, deben de colocar una breve, una pequeña explicación de por qué es que se está llevando a cabo ese registro, ¿sí? Entonces, usted debe de colocar, se está realizando por esta y esta y esta otra situación, ¿sí? Entonces, usted hace la explicación del por qué se está llevando a cabo la operación y ahí deja explicado ese motivo, ¿sí? Las columnas debe y haber, que son las que se utilizan en el debe, pues, obviamente, son todos los cargos y en el haber, pues, son todos los abonos. Al finalizar, al cuadrar la partida, deben de haber sumas iguales, ¿sí? Deben de sumar las dos columnas y al momento de sumar las dos columnas, pues, las sumas tienen que ser exactamente iguales. Y, pues, si hubieran errores o no suman igual, pues, hay que buscar en dónde se cometió el error. Y, obviamente, pues, se debe tomar en cuenta que es que siempre va a haber una cuenta que recibe y una cuenta que entrega. Siempre, siempre, siempre. Entonces, mucho cuidado ahí con esos jóvenes. Obviamente, cada una de las partidas que nosotros registremos van a tener un efecto, ya sea positivo en cuanto a los ingresos o negativo en cuanto a las salidas de efectivo de la entidad o para registrar alguna pérdida de alguna eventualidad que surgió durante el desarrollo del ejercicio en el ciclo normal de operaciones. ¿Cuáles son los principios de la partida 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 de la partida? Jóvenes, perdonen. Creo que se fue un poquito la señal. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ok, gracias. Bueno, les estaba comentando acerca de los principios de la partida 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 de la partida. No hay deudor sin acreedor. Yo creo que eso es algo fundamental que todos debemos de saber, que siempre tienen que existir alguien que da y el otro que entrega. El que recibe es deudor y el que da es acreedor. Y esto es bien importante, jóvenes. Todos los valores, ¿sí? Al salir de la entidad deben de salir conforme el nombre o el título de la cuenta por la cual entraron, ¿no? Si hicimos un ingreso por la cuenta X, la salida debe ser por la cuenta X. No utilizar otra cuenta, sino la misma cuenta que utilizamos. Esa se debe registrar. Cuando hagamos una venta de mercancías, la cuenta se llama ventas. Cuando hagamos una compra de mercadería, la cuenta se llama compras. Si hacemos una compra de mobiliario y equipo, la cuenta no se llama compras, ¿sí? Si hacemos una compra de un carro, de un vehículo, la cuenta no se llama compras, sino la cuenta se llama vehículo. Entonces, compras únicamente lo vamos a utilizar para mercadería. Para todo lo demás, se utiliza el nombre de la cuenta bajo la cual, pues, se le está dando ingreso, ¿sí? A las compras y a las ventas, pues, debemos de sacarles el IVA porque traen el IVA incluido en la mayoría de los casos. Entonces, debemos de sacar el IVA y luego, pues, trasladarlo a donde corresponda, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a iniciar la contabilidad de una empresa? Pues, obviamente, habilitando los libros, ya sea en la superintendencia de administración tributaria o si corresponde en el registro mercantil. Entonces, recuérdense que solo los comerciantes deben de inscribirse en la superintendencia mercantil. Los profesionales, pues, no se deben de inscribir o todos los que presten algún tipo de servicios técnicos o profesionales, pues, no son comerciantes. En el juego de comercio establece quiénes sí son comerciantes y quiénes no son comerciantes. Entonces, dependiendo cómo sea la entidad, así vamos a autorizar nuestros libros. Y ya después de esta breve introducción, no sé si hay dudas o preguntas, jóvenes. Por el momento. Muy bien. Gracias. Entonces, vamos a iniciar de lleno ya con la explicación de cómo es que se redactan las partidas. Y esto es un tema bastante fundamental, porque si aquí cometemos errores, en todo lo demás va a haber errores. ¿Sí? Entonces, es fundamental que nosotros podamos comprender cómo es que se elaboran las partidas. Para eso, pues, necesitamos saber la naturaleza de las cuentas que ya fueron... ¿Se me escuchan, jóvenes? Sí, profe. Sí, sí, profe, ahorita es así. Sí, perdonen, pero creo que hay un problema con la señal por acá. A veces me saca de la plataforma de Zoom y luego tengo que volver a ingresar, pero... Sí, vamos a estar muy restablecidos. Entonces, dice... El día uno, dice, se realizan ventas al contado por la cantidad de 14,056 según las facturas de la 1 a la 5. Entonces, ahorita vamos a ver cómo podemos realizar las partidas. Primero tenemos que ver qué cuentas vamos a utilizar, qué cuentas son las que entregan, qué cuentas son las que reciben. ¿Sí? Y cómo es que se van a anotar. Recordemos que tenemos que tener dos columnas, el lado del debe y el lado del haber. ¿Sí? Acá, como habíamos platicado, se pone el número de la partida. Aquí sería partida número 1. ¿Sí? Se pone la fecha de la partida. La fecha en la que lo estamos elaborando. Y entonces ya vamos a registrar las cuentas. Y aquí hubo una venta. Entonces, ¿quién recibe el producto de la venta? Pues se va a ir directamente a caja. ¿Sí? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es cuando anotamos... Usamos una cuenta de activo y la anotamos en el lado del haber. Lo que estamos haciendo es que estamos aumentando su... Perdón, en el lado del debe. Lo que estamos haciendo es aumentando su valor. ¿Sí? Todas las cuentas de activo que anotemos en el debe, aumentamos su valor. Todas las cuentas de pasivo que anotemos en el debe, disminuimos su valor. Y al contrario, si hacemos una anotación en el haber. Si hacemos una anotación en el haber con cuentas de activo, estamos disminuyendo su valor. Y si estamos haciendo una anotación en el debe, en el haber con cuentas de pasivo, entonces estamos aumentando su valor. ¿Ya? Entonces, tenemos de comprender esa situación. También, si hacemos una anotación para hacer una anotación de gasto, se hace en el debe. Y una anotación de ingreso, de ganancia, se hace en el lado del haber. Entonces, acá estamos reportando una venta por esta cantidad. Obviamente, le sacamos el IVA porque lo tenemos que trasladar, el IVA por pagar. La empresa tiene que pagar esa cantidad porque no le corresponde a la empresa, sino le corresponde al Estado. Entonces, tenemos que pagar esa cantidad por la venta que nosotros hicimos. Entonces, recibe caja y entrega ventas. O sea, va a aumentar nuestra caja por las ventas que realizamos. Entonces, hubo un ingreso en la entidad. Por lo tanto, utilizamos la cuenta caja. No sé si hay dudas con ese ejemplo, jóvenes. No, profesor. Muy bien, vamos entonces con la siguiente. Dice, de partidas de compras, vamos a hacer un ejemplo. Dice, el día 13 se realizaron compras al contado. Muy importante saber cómo se realizaron las compras, si fueron al crédito o al contado. Aquí dice que fueron al contado. Por la cantidad de 9,520, entonces sacamos el IVA por cobrar porque a nosotros nos cobraron el IVA. Sí, entonces el IVA por cobrar es de 10,200. Luego tenemos la cuenta compras porque es mercadería. Y luego, ¿quién está pagando esto? Es caja. Si se dan cuenta, aquí caja está del lado del haber porque está saliendo el dinero. ¿No? En la primera partida caja está del lado del debe. ¿Por qué? Porque está ingresando el dinero. Aquí está saliendo porque se está pagando al contado. Entonces, por ese motivo es que se anota en el lado del haber. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es sacando el dinero, ¿ya? Y quién está recibiendo, pues compras. Está recibiendo por mercaderías. No sé si hay dudas en esa partida, jóvenes. No, profe. Ok. Bien, entonces dicen, aquí les traigo yo un ejemplo. Ustedes tienen que volver a calcularlo para verificar que todo sea de la manera correcta. Aquí está la información. Está el señor, el propietario de la empresa Junior. Dice que entrega la siguiente información para trabajar el mes de marzo. O sea, ustedes les dan esta información y ustedes tienen que elaborar el libro diario. Cuando menciona resumen del inventario, ¿de dónde sale el resumen del inventario? A ver, jóvenes. Pues obviamente sale de la elaboración del inventario previamente realizado. Entonces, recuerden que el primer paso para iniciar una contabilidad es hacer un inventario. Cuando ya tengamos el resumen del inventario, lo vamos a colocar en la partida número uno. Siempre el resumen del inventario va a la partida número uno. Y aparte, el resumen del inventario es el primer estado de situación financiera. O el estado de situación financiera de apertura. Entonces, luego de hacer el libro diario, perdón, el libro inventario, se debe de trabajar en el libro de estados financieros y se debe de redactar el primer estado de situación financiera, que es el resumen del inventario. Y se debe, luego de trabajar el libro diario, asentando el primer registro, según el resumen del inventario. Entonces, acá me dan el resumen del inventario, cuánto hay en caja, cuánto hay en bancos, cuánto hay en capital. Entonces, todo esto yo debo de trasladarlo a mi partida número uno y me queda de la siguiente manera. Partida número uno, se pone la fecha. Aquí vamos a colocar los datos de dónde sacamos estos datos. Obviamente, los sacamos de acá, del resumen del inventario, cuánto hay en caja, cuánto hay en bancos, en mercaderías. Y también si hay proveedores, acreedores y el total de la cantidad. ¿Qué explicación vamos a dar aquí? Vamos a dar que son los valores con los que la entidad inicia sus operaciones contables. O los valores con los que la entidad inicia su contabilidad. Y entonces, tenemos que hacer la suma, trazamos una línea. Por ahí me preguntaban en otras oportunidades, ¿hay que usar los mismos colores del ejemplo? Pues no, legalmente no se establece qué colores usar. Ustedes pueden usar los colores que ustedes consideren necesarios. Eso sí, deben de traslar una línea que significa que vamos a sumar y dos líneas paralelas que significan que cerramos esa partida. Entonces, acá se hace el ejemplo de cómo operar la primera partida. Luego tenemos día uno. Dice, el día uno se compra una fotocopiadora. Obviamente no vamos a usar la cuenta compras, porque nosotros no nos dedicamos a vender fotocopiadoras, ¿sí? Entonces, se compra una fotocopiadora para el uso de la empresa. Dice que se pagó el IVA en efectivo y por lo demás se firmó una letra de cambio. Entonces, vamos a trazar nuestra partida, ponemos la fecha, el número de la partida. Lo vamos a consignar con el nombre de mobiliario y equipo. Con ese nombre vamos a registrar entonces nuestro activo, que era una fotocopiadora. Entonces, tenemos un mobiliario y equipo, sacamos el IVA. Ahora, supuestamente ahí la información dice que el IVA se pagó en efectivo y por lo demás, pues se firmó un documento. O sea, entonces la cuenta es un documento por pagar. Es un pasivo. Si queremos aumentar pasivos, recuérdense que tenemos que escribir en el lado del haber, ¿sí? Si queremos restar activos, debemos de escribir en el lado del haber. Aquí estamos sumando un mobiliario y equipo, se debe anotar en el lado del debe. Entonces, trazamos nuestra línea, sumamos y hacemos nuestra descripción. Y así sucesivamente vamos a agarrar día por día, ¿sí? Día 8, dice, se vendieron mercaderías al crédito al señor tal por tal cantidad y se pagó el IVA en... en efectivo. Entonces, tenemos caja, caja fue el que pagó el IVA, clientes, la cantidad de las ventas y obviamente, pues aquí tenemos las ventas y el IVA por pagar. Entonces, así hay que ir haciendo las partidas. Yo me voy a trasladar hasta la partida número 30 para podérselas explicar, perdón, hasta el día número 30, en donde dice que tenemos sueldos, ¿sí? Tenemos sueldos de administración por 8 mil y hay 5 empleados y tenemos en ventas sueldos por 7 mil 500, hay 4 empleados, a todos se les retuvo la cuota laboral X, las retenciones y las cuotas laborales y patronales quedaron pendientes de pago y todo lo demás se pagó en efectivo. Entonces, vamos a redactar la partida que es esta que tengo aquí, partida número 7, pongo la fecha, acaban los sueldos. Recuérdense que todos los gastos o todas las salidas van del lado del debe, por lo tanto voy a anotar acá los sueldos, ¿sí? Aquí están los sueldos por 8 mil quetzales por los 5 empleados, ¿no? Luego recordemos que la ley exige que se les pague una bonificación incentivo por 250 quetzales. Entonces voy a multiplicar los 5 por los 250 y me da los 1.250 quetzales. Lo mismo voy a hacer en ventas, en total de ventas, ahí me menciona cuántos empleados son por el total de la bonificación y me da la cantidad. Las cuotas patronales siempre van a ser el 12.67% hasta que haya un cambio de manera legal. Si no, pues vamos a seguir aplicando ese porcentaje. Más adelante en la guía se les explica de dónde sale ese 12.67%. Lo mismo vamos a hacer para ventas, vamos a multiplicar el total de los salarios por el porcentaje de las cuotas patronales, o sea que la entidad tiene que pagar, ¿ya? Y entonces nos da estas cifras que tenemos aquí. Luego tenemos las prestaciones laborales, esas son sobre 30.55%. En la guía también les explica de dónde sale esa cantidad, dónde sale esa cifra. Y entonces tenemos que pagar las prestaciones laborales, las tenemos que calcular sobre los sueldos y nos dan estas cantidades que están acá. Esos son todos los datos que van del lado del debe. Ahora del lado del haber, pues hay que hacerle una retención a nuestros trabajadores. Sí, se les retiene el 4.83%, que es algo legal que ellos tienen que pagar por cuestiones de seguridad social. Y entonces se les retiene el 4.83%, vamos a sumar los dos salarios, lo vamos a multiplicar por 4.83% y me da esta cantidad que está acá. Luego la información decía que todo se pagó en efectivo, ¿ah? Así decía la información. Entonces, ¿de dónde salió ese dinero? Pues salió de la cuenta caja y bancos. Ustedes si quieren pueden utilizar la cuenta solo de caja o solo bancos. Yo pues voy a trabajar siempre unidas estas dos cuentas, la cuenta de caja y la cuenta de bancos. Entonces, sumo lo que tengo que pagar, los sueldos más las bonificaciones, pero le voy a restar lo que yo le voy a retener a mis trabajadores. O sea, le voy a restar los 748.65% que son de las cuotas laborales. Todo lo demás y lo pago en efectivo. Bueno, en la información también decía que las cuotas patronales quedaban pendientes de pago, igual que las prestaciones laborales. Entonces, vamos a sumar las dos cuotas patronales, ¿ya? O sea, los 1.013 que están acá y los 950. Y nos va a dar la cantidad de cuotas patronales por pagar. Luego la provisión para prestaciones laborales, vamos a sumar las dos provisiones porque se quedaron pendientes de pago y solo las vamos a provisionar y entonces hacemos la anotación aquí. Y al momento de sumar nos tiene que dar la misma cantidad en las dos partidas. Entonces, vamos a hacer un recuento de que el código de trabajo exige o también obliga que se pague una bonificación de 250 por cada empleado al mes, ¿sí? También, ¿por qué pagamos el 12.67? Bueno, porque hay un acuerdo, cuestiones legales en donde se establece que hay que pagar una cuota, que el patrón tiene que pagar una cuota a favor del trabajador, que es del 10.67% al Seguro Social. Los otros 2% salen. El 1% para el IRTRA, ¿verdad? Para que todos tengan acceso a la recreación, los trabajadores tengan acceso a la recreación. Y el INTECAP, para que los trabajadores tengan acceso a estar capacitados siempre en cada momento. Entonces, se pagan esos otros 2, 1% y me suma el 12.67%. ¿De dónde sale el 30.55% que habíamos platicado bien? Sale del cálculo de la indemnización del aguinaldo, del bono 14 y de las vacaciones. Aquí están los porcentajes legales que establece la ley, ¿sí? Y entonces, así es como vamos a hacer para poder realizar nuestro libro, nuestro libro diario. Jóvenes, ¿hay dudas o hay preguntas? Por el momento no, Lick. Bien, entonces, yo sé que a veces las dudas y las preguntas surgen cuando estamos realizando nuestro trabajo. Por tal motivo, pues, yo quedo ahí pendiente. Si ustedes tuvieran alguna duda o pregunta, sí, solo les quisiera recomendar los horarios. Por ahí tuvimos una reunión en el instituto y nos decían que, por favor, los jóvenes, que si tuvieran dudas o preguntas, lo podían hacer con mucho gusto, pero en el horario en que los maestros se estipulan en las guías, ¿sí? Algunos trabajan de lunes a jueves, otros trabajan de lunes a viernes, y ahí aparecen los horarios que están. Entonces, por favor, compañeros, si hubieran dudas o preguntas, pues, en esos horarios pueden preguntarle a los demás compañeros. Igual, si tienen dudas, a veces cuesta que los compañeros contesten un poco, es porque a lo mejor ya están dando clases. Entonces, hay compañeros que tienen el horario lleno, y están trabajando de uno a seis dando clases. Entonces, por ahí se les complica un poco contestar. Entonces, hay que tener un poquito de paciencia en ese sentido. Luego, yo les voy a trasladar ya cuáles son el resumen ya correcto de los inventarios que hicimos para que ustedes inicien ya a trabajar con su libro diario. Entonces, esta ha sido la clase de hoy, jóvenes. Si ya no hubieran más dudas o preguntas. Bueno, entonces, quedamos... Gracias, bueno. Entonces, quedamos ahí, jóvenes. Que tengan una excelente tarde. Cualquier cosa, pues, estoy a la orden. Gracias, profe. Gracias, Nick, igualmente.